En este sexto mandamiento, la Iglesia nos habla de la integridad de la persona, algo que hoy en día no se habla, habla del don de la castidad, habla de las ofensas a la castidad. La Iglesia dice, para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, habla una serie de cosas, o sea, la Iglesia no es una persona que una ley, y la Iglesia dice, en la confesión, el confesor debe de entrar a valorar una serie de factores. Por eso, un matrimonio que ha fracasado y la Iglesia no puede dar divorcio. ¿Por qué la Iglesia no puede dar divorcio? Porque la Iglesia no puede romper un sello de un sacramento, como la Iglesia no puede desbautizar, o como la Iglesia no puede devolverte los pecados que confesaste el sábado pasado. Como no puede, la Iglesia hace un proceso que se llama de nulidad. ¿Pero qué es la nulidad? ¿Un divorcio? No. La nulidad quiere decir que hay sacramentos que no son válidos porque se violaron las normas del sacramento. Pero fíjate que son cosas que suceden antes o en el momento del sacramento, no después. Por ejemplo, si a ti te bautizan y sacerdote te bautizó con alcohol, no hay sacramento, porque se violó la liturgia del sacramento, que el bautismo, ¿con qué cosa es? Con agua. Si tú te confiesas y dices mentira, no se te perdonaron los pecados que confesaste. La confesión no sirvió, es nula. Hay cosas que invalidan el matrimonio. Entonces la Iglesia hace un estudio para ver si en ese caso que tú presentas hay causales que hicieron que cuando tú llegaste al altar y dijiste, me hubo uno a ti en la vida, el Espíritu Santo nunca puso el sello. Entonces la Iglesia dice, si hay nulidad, quiere decir que ahí nunca hubo sacramento, lo puedes volver a recibir. Y no le voy a decir todos los casos de nulidad porque yo no le doy malas ideas a nadie. Pero hay uno que todo el mundo sabe. Hay un caso de nulidad que todo el mundo sabe. Si tú te casaste y no te acostaste con tu mujer, no hubo sacramento. Si tú fuiste al sacramento diciéndole mentira a la pareja, no hubo sacramento. El Espíritu Santo no sello porque el Espíritu Santo no puede sellar un engaño. ¿Ustedes entienden lo que le quiero decir? Ese es el proceso de nulidad. No es que la Iglesia divorcie a alguien. Ahora, sigue la Iglesia diciendo las ofensas a la castidad. Habla de cosas que hoy en día, bueno, todo lo que hablan aquí ustedes lo pueden ver en la televisión. Ustedes lo ponen en la televisión y van a ver toda la lista de las ofensas a la castidad. Habla de la pornografía como una violación al sexto mandamiento. Porque no solo es el uso del sexo, es la profanación de personas que por dinero se están sometiendo a un acto que va a hacer pecar a muchísimas personas. La pornografía es un caso casi como la escravidud. ¿Y qué cosa lo que hay hoy en día en todos los lugares? Hay anuncios que no necesitan poner a una mujer media desnuda. Porque para anunciar una computadora no hay que poner a una mujer en bikini. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Es que nos están manipulando continuamente. Y no puedo hablar mucho, pero dice que la pornografía ofende a la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Y atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella. Y yo quiero decir una cosa. La gente ve más pornografía de la que ustedes se imaginan. En el trabajo. Es que tú pendes el internet y te entran, te bombardean de pornografía. Y hermano, la pornografía enferma el alma de una forma que ahí empieza la gente a tener pensamientos raros. Ustedes no se imaginan cuánta gente me escriben a mí para decirme. Y son personas que van a la iglesia. Son personas que tratan de vivir en santidad. Como cuando llegan a misa empiezan a tener pensamientos horribles en el momento de la consagración. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que viene con esa. Y tú sabes por qué esas personas. Son pensamientos que le vienen obsesivos y le vienen cuando están delante de Santísima. ¿Tú sabes por qué? Porque ha llegado un grado tan profundo de contaminación espiritual que el que más y el que menos está contaminado de alguna forma. Y ni hablar de la juventud. Que muchas veces se mete en la computadora y tú no sabes qué es lo que está mirando tu hijo. Si no tienes mucho cuidado. La pornografía. La prostitución, dice la iglesia, atenta contra la dignidad de las personas que prostituyen. La violación es uno de los grandes atentados contra el sexto mandamiento. Porque dice que es agredir con violencia e intimidad la sexualidad de otra persona. La iglesia en el sexto mandamiento también habla del caso de la homosexualidad. Y para que tú veas, contrariamente a lo que la gente piensa, la iglesia no. Dice lo que dice la iglesia en el punto 2358. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales e intintivas. No eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. La iglesia no es lo que dice la televisión. ¿Qué es lo que dice la iglesia? ¿Qué dice la televisión de la iglesia? Que desprecia, que condena. Ahí no hay palabras de condenación. ¿Qué es lo que hay palabras ahí? De misericordia. Mira como tú los medios de comunicación. Definitivamente la homosexualidad está en el pecado contra el sexto mandamiento. Porque el sexto mandamiento, el Señor da la sexualidad para crear qué cosa? Vida. Vida. Pero la iglesia vuelve a decir. ¿A alguien se le pregunta cuál es tu tendencia sexual para la confesión? ¿A alguien se le pregunta? ¿Para el bautismo, para la confirmación? La iglesia no pregunta. ¿Todos somos hijos? Ahora, la iglesia como madre tiene que decir. La sexualidad que Dios creó es la unión del hombre y la mujer. Todo lo que es unión del hombre y la mujer es pecado. La iglesia tiene la obligación como madre de decir. Ahora cuando una persona viene al confesionario que es homosexual, no le dice vete porque no. Lo tiene que acoger como un hijo de Dios. De Dios, pero la iglesia tiene que tener, como una madre, tiene que tener la obligación de decir la realidad. Y eso es lo que la gente no se entiende. Porque hoy en día, lo que tenemos en este país y en lugares como la Argentina, no es personas homosexuales que reclaman su derecho. Es una agenda liberal que quieren imponer por bueno lo que no es bueno. Es una agenda muy bien preparada para destruir la familia. Porque fíjate, en este país le dijeron a estos lobbies homosexuales que son muy poderosos. Le dijeron, no te vamos a dar a la unión de un homosexual con otro la categoría matrimonio. Le vamos a dar el nombre de unión civil. Van a tener todos los derechos de un matrimonio. Van a tener seguro en la compañía. Solo que se va a llamar unión civil. ¿Qué dijeron? No. Queremos que se llame matrimonio. No te das cuenta que es una agenda para profanar el matrimonio de un hombre con una mujer. Porque si es sencillamente que no quieren ser discriminados, la unión civil le daba todo lo que ellos querían y lo aceptaron. Entonces, a las mismas personas, todos esos puercos de Hollywood. Perdón, señor, pero tú me hiciste así. Yo no puedo decirlo de otra forma porque no soy yo. Todos esos puercos de Hollywood que dicen que el matrimonio es un papelucho y tienen ocho o nueve hijos sin casarse. Y ahí tienen a la Yolí y a un montón de gente que tiene una piel de hijos porque dicen que el matrimonio, ¿qué cosa es? Un papel. Todos esos. Entonces quieren que los matrimonios, que los homosexuales se casen. Pero ven acá, no es un papel. Mira tú cómo es un... No se han dado cuenta que es una agenda. Eso es una agenda muy bien preparada. Y yo estaba viendo el otro día. Y hay una inquisición homosexual. Ellos se quejan de que la inquisición católica, ¿qué hacía? Que a todos los que no estaban de acuerdo con ellos los expulsaban de España, ¿no? Párate en un televisor o en una escuela y diría que la homosexualidad es mala. Para todo, ¿qué te pasa? Te votan. Entonces hay una inquisición en contra de los que no piensan igual que ellos. ¿Cuántas personas han expulsado de los canales de televisión? ¿Cuántos escándalos? Porque alguien dijo que la homosexualidad no es buena. Y se están preparando leyes para que, donde se diga eso, llevar preso a la persona. Ya hay un pastor inglés que estuvo preso y en Canadá otro sacerdote que estuvo preso. Por decir eso en el púlpito de la iglesia. Porque esto es una bola que viene corriendo. Es una agenda para atentar contra el corazón de la iglesia, contra el corazón de la sociedad. ¿Cuál es el corazón de la iglesia? La familia. ¿Cuál es el corazón de la sociedad? ¿Qué es? ¿Se recuerdan? ¿Qué es lo que hace un pacto? ¿Se recuerdan qué es lo que hace un pacto? La generación es lo que hace un pacto. Porque si no hay generación, no hay pacto. Yo hago un pacto con ustedes. Por, qué sé yo, por 40 años y después yo me muero y ustedes se mueren. ¿Qué pasa con el pacto? ¿No? Se acabó. Si nos merimos todos, se acabó. Tiene que haber sucesión. Si Dios hace un pacto con Adán y Eva y se mueren Adán y Eva. El pacto lo hace la sucesión. ¿Y de dónde sale la sucesión del pacto? Del matrimonio. Profanando el matrimonio, se profana el pacto de Dios de Jesucristo con los hombres.